Cheve Oro presenta su segmento Faradula y algo más Y les cuento amigos televidentes que el actor Leonardo DiCaprio prepara proyectos documentales junto a Netflix Veamos un informe Netflix y el actor, productor y filiantro por Leonardo DiCaprio a través de su compañía han decidido asociarse en futuros proyectos documentales Como parte de un acuerdo que asegura los trabajos audiovisuales sean estrenados exclusivamente en Netflix Según los términos del acuerdo plurianual, Netflix y DiCaprio trabajarán juntos para identificar y desarrollar proyectos basados en hechos posibles Con un enfoque particular en temas ambientales y de conservación, incluyendo documentales y docuseries originales así como también proyectos ya adquiridos Tras 20 años de carrera en televisión, Oprah Winfrey piensa cerrar su estudio de grabación Veamos las razones Oprah Winfrey cerrará en diciembre Harpo Studios en Chicago donde grabó The Oprah Winfrey Show Por más de 20 años y pasará la producción a su canal de cable de un estudio de California Harpo Studios y Oprah Winfrey Network hicieron el anuncio este martes Winfrey le vendió el terreno de Harpo Studios en el barrio Wet's Love de Chicago a una promotora por unos 32 millones de dólares La presentadora dijo en un comunicado que Harpo Studios ha sido una bendición en su vida Y que ahora está deseosa de habilitar su estudio en California Elvis Crespo se destaca por ser un artista multifacético En su nuevo álbum fusionará la música colombiana con la mexicana Veamos los detalles a continuación El cantante puertorriqueño Elvis Crespo fusionó música colombiana y mexicana en su nuevo álbum llamado Tatuaje Que sale desde hoy a la venta con una versión merenguera del tema Hay la Vida Del fallecido Diomedes Díaz y una salsa a dúo con Tito Rojas de Mi Último Deseo de la banda Recoditos Por ello en su nuevo trabajo discográfico Crespo se ha rodeado de nombres conocidos Como la de los colombianos Fanny Lu y Maluma Los dominicanos Mafio y El Cata La puertorriqueña Olga Tañón y Lenny Santos Es componente del grupo neoyorquino de Bachata Aventura Entre muchos otros Crespo dijo que para reivindicarse también apuesta por experimentar con otros géneros musicales Como por ejemplo la Bachata Dismo que marca el contenido erótico del sencillo que da título a su álbum Tatuaje Y que interpreta junto al grupo Bachata Hey Eso es todo por esta noche amigos televidentes Gracias por estar en sintonía de TV Oro Y no se despegue de nuestra pantalla ¡Gracias! 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 Gracias.